Hola niños y niñas, ¿verdadero o falso que la palabra día tiene dos vocales? Un besito, hasta luego. Hola chicos y chicas, hoy vamos a jugar a las adivinanzas. Tiene las orejas largas, tiene la cola pequeña, en los corrales se cría y en el monte tiene cuevas, que es... Adiós. Hola niños y niñas, ¿sabrías decirme con qué letra empieza la palabra boca? Un besito, hasta luego. Hola chicos y chicas, vamos a jugar a los trabalens. Si subes pronto al rascacielo de Toronto, te das Toronto entero. Adiós. Hola niños y niñas, ¿sabrías decirme qué vocales lleva la palabra avión? Un besito, hasta luego. Hola chicos y chicas, vamos a seguir jugando a las adivinanzas. Me encanta dormir en el lodo y enterrar mi hocico en el... ¿Quién soy? Adiós. 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 Adiós.